Este septiembre, al empezar a entrenar, pues ya fui a hacerme una resonancia y vieron que tenía una protusión en el lumbar, justo en donde está más pegadito a todos los nervios. Y bueno, había dolor, pero se podía soportar. Lo que pasa es que se fue cargando la espalda, el lumbar, y en un momento dado en el gimnasio me dio un latigazo y he estado prácticamente un mes sin poder casi ni vestirme. La primera salida que hice fue en el primer 50 de la competición. Porque no había podido permitirme el poder hacer ninguna salida. Pero bueno, la verdad que salimos bastante contentos porque hacer 28-7 ya estaba muy bien y la verdad que fuimos para entrenar. Mi objetivo sería volver a quedar campeonato de Europa. Yo sí voy, voy a entrenar a muerte para poder conseguir otra vez el título. Entonces, esa es la motivación que tengo ahora mismo, el llegar al Open, hacer mínima sin hacer un marco, porque ya te digo, vamos justos y ya una vez, si Dios quiere hacer la mínima, pues ya empezar a entrenar a tope para poder llegar a la Campeonato de Europa y volver a conseguir el título. Con Bart ahora me he dado cuenta de que todo cuenta, absolutamente todo cuenta. Son pequeñísimos detalles que marcan la diferencia y hay que controlarlo todo. En el gimnasio es muy exigente, el trabajo es muy duro, acabas hecha polvo, no puedes moverte, te niembla todo. Y luego tienes que tirarte al agua y no va a ser suave, o sea, va a ser súper exigente también. Van a ser pocos metros, pero van a ser muy intensos. Entonces, no es tan fácil como parece ni como dicen ser velocista. Son todas jovencísimas y la capacidad que tienen de afrontar las competiciones y de todo, entonces, eso también a mí me motiva de ver que en la natación no se va al garete, porque llegaba un momento que daba un poco de miedo de decir, ostras, y ahora, que la cosa está muy complicada, pero la verdad es que yo soy optimista y hay que animar un poquito más a los chicos, pero la cosa yo la veo bien. Aunque parezca mentira, yo tengo todavía algún sueño que cumplir en la natación. Soy una privilegiada porque yo siempre que me he propuesto algo, casi siempre lo he conseguido, pero siempre tienes ahí la espinita clavada de, pues eso, en el Mundial de Barcelona V, pues me gustaría hacer un poquito mejor en un Mundial. Ya empiezo a trabajarlo, incluso con el psicólogo, porque no es fácil. Llevo muchísimos años, llevo ya desde los 11 años nadando, desde los 15 con la selección española, la absoluta. Entonces, no va a ser un paso fácil, pero bueno, yo llevar una vida lo más tranquila posible, seguiré haciendo deporte segurísimo e intentar, pues eso, estar vinculada al deporte de alguna manera.